Llegó la hora de pagar entonces Bueno madre pues mijo Dale pues Yo tenía 20 dólares aquí Ay verga y eso ¿Eso es qué? Miren esa cartera ¿Qué tiene que ver que tenga mi cartera pues? O sea él no tiene cartera de la propia No, él tiene que tener lo que yo tengo Eso es mío La gente se tiene que dar cuenta que es mío, más nadie Si usa cartera de mujer Este fijo se bebe la pastilla del día después Ay y también usa las pantaletas mías ¿Cuál es el problema? ¿Por qué qué? Vos soy solamente mío La gente tiene que darse cuenta que vos soy solamente mío Pero sí, pero yo veo que bonita la cartera de los dos Claro, los dos Los dos ¿Qué bonita la mía negra? Está perturbante Muy perturbante Te voy a regalar la mía que es un poquito más masculina No, 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 ningún ¿Usa esta que te pega con el pelo? No, no, no A vos es que te pega con el pelo Escuchame, las cuentas son 10 cada una No, no, no Aquí pongo 20 Para que los 10 que queden se compren la cartera de hombre Maldito Nos vamos a mirar para los lados Nos vamos a quitarlo pues nos vamos Gracias Gracias